pues aquí ya se están desenterrando las las 200 almejas como salieron jesús a ver cómo tienen que quedar tatemaditas mira o sea que la tengo que probar vamos a probar la almeja tatemada no tiene sal de nada porque está en su jugo la verdad riquísimo o sea que se ponen con la con la con la parte para abajo y se puede ser que se puede decir que es un proceso 100% artesanal indígena y después de tantísimos años se sigue practicando aquí en loretto baja california la verdad que en sonora no hay algo así parecido no me ha tocado pues nunca lo han practicado la verdad mira ahí se abre nomás la golpeó contra el suelo y ahí se abrió la almejita órale irónicamente mi compadre jesús dice que es de san luis potosí no de san luis potosí de san luis potosí y vino aquí a las islas que a la isla del carmen a trabajar en su juventud que cada tenía jesús llegué a los 18 años a los 18 años y aquí se quedó en loretto tiene cinco hijos qué bendición no y él es el que está practicando aquí de un estado se puede decir del centro del país que también tiene una cultura muy hermosa lugares preciosos y él y él aquí aquí vino a quedarse mira oye jesús y les envías tú algún vídeo a tus familiares de allá algo así o no de mucha parte de la república no mundial ya mundial ya 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 los vídeos todo es a nivel mundial pues de hecho esto va para el canal del quevedo de hermosillo así se llama el canal el quevedo de hermosillo mira pues ahorita vamos a venir aquí al hotel vamos a ir a a ponernos guapos para la cena porque es una tradición aquí los sábados en loretto pues ahí está gente hermosa para que aprendan un poquito más de las culturas de cada estado de la república mexicana porque dicen que cada estado de la república es un país diferente por culturas comidas bailes hasta el modo de hablar de cada de cada estado es diferente cierto no cierto a ver una palabra típica de 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 san luis por ejemplo en sonora dicen está jodido por ejemplo no pero cuando estabas plebe a cual decías a cual te acuerdas a ver ya no se acuerda bueno una palabra típica de aquí que se usa mucho si pues si pues si pues que onda si pues ayer de no se usa mucho la palabra de esa de la como el verde no pero no es verde es se usa mucho para todo la verde pero con g a cual al balde balde de diferentes formas no pero aquí está mira mi gente para ustedes jesús despídete y mándale un saludo a toda la gente de la república mexicana raúl rangel martínez raúl raúl rangel martínez desde loreto baja california originario de san luis potosí aquí tenemos como unos 48 años ahí está raza con mucho gusto para ustedes